Suave A cualquiera le dan Que le guarde el gusto Que le guarde el gusto A cualquiera le dan He negociado A cualquiera le dan A cualquiera le dan Para Super Regional Marquito Camila Yo no me enamoro de mujer y ajena Yo no me enamoro muchacho de mujer y ajena Ay pa' que su marido no sufren esa pena Ay pa' que su marido no sufren esa pena No sufren esa pena Pa' que su marido Es que te quiero ser mucho Jajaja ¡Azulita! ¡Azulita! Fue de los caminos Fue de los caminos Y el que va a comer Fue de los caminos mi negro Y el que va a comer Ay usted va conmigo No usted va conmigo Ay, usted va conmigo, usted va conmigo 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 Y al peroso ¡Ahora! ¡Quino! ¡Alma diante que es tu! ¡Lonita Red! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Oye ese joven género! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!